Bueno, un poco tarde, pero nunca es tarde precisamente para hablar de lo que pasó. No tuve la oportunidad de hablar con ustedes porque la verdad es que ayer terminamos muy tarde. Después de la transmisión me fui para el programa y no pude hacer la clásica reacción que se hace habitualmente después de cada partido y tan especial por lo que pasó, con tantas cosas para contar. Pero también pensé que si dejaba pasar el día fueron sucediendo tantas cosas que probablemente en términos informativos nos iba a servir un poquito más a ustedes y a todos nosotros. Voy a acomodar un poquito la luz, así me tienen mejor. Bueno, acabo de terminar de ver cómo se define la otra zona, el otro grupo. Les digo con mucha sinceridad, pasan las horas, pasan los minutos, veo fútbol, te hace mal, ver que el resto compite por algo, que juega, que se compromete, te hace mal. Y más allá del análisis que va a ser transversal y que va a abarcar un poco lo que vamos a hablar acá, de todo lo que pasó, de todo lo que hablamos y de todo lo que contamos habitualmente de las consecuencias, que son estas pero que hay razones para que Independiente termine donde termine. El común denominador con cada hincha Independiente que me crucé hoy, que por suerte fueron muchos porque están por todos lados y estamos por todos lados, el común denominador es la tristeza. Que la bronca está, que el enojo está, obviamente, inocultable, pero el que domina, el que predomina es la tristeza. Y una tristeza que, claro, el hincha Independiente, el socio Independiente, no observa esto que pasó ayer como, bueno, nada, una mala racha o algo que no viene pasando. No, no, porque esto le pasó al equipo de Tevez, a este equipo de Tevez le pasó al otro equipo de Tevez, para mí fue mucho más doloroso esta, pero para el cuerpo y para el corazón de los hinchas, de nosotros, es algo más de lo que viene una mochila pesada y enorme. Entonces, por eso lo que predomina es el dolor y la tristeza, de preguntarte cuánto tiempo más vamos a estar así, cuánto tiempo más va a seguir pasando esto, cuándo se va a terminar. Bueno, y ahí tenemos que analizar todo, porque yo tengo claro que lo que pasó ayer, estrictamente con el resultado del partido, es algo que ocurrió meramente dentro de la cancha, después, cuando vamos a la cadena de frustraciones, ahí vamos a encontrar más responsabilidades, como dije, que arrancan en la dirigencia, pasan por el entrenador y terminan los jugadores. Yo hablar del partido ya mucho sentido no tiene, voy a hablar un poco de lo que pasó ayer, después les voy a dar información, pero también quiero que sepan que están pasando cosas en independiente con el entrenador y con los jugadores, por eso en este rato les prometo que les voy a contar un poco de qué se trata. Pensaba hacer un vivo, pero por los horarios no me dio. Algún análisis que hice, no me acuerdo cuándo, creo que después de Riestra, o después de Atlético Tucumán, tampoco hace tanto, yo dije que más allá del resultado, en el rendimiento ya estabas afuera. Independiente, obviamente, quedó afuera. Ahora, quedó afuera de la forma menos pensada. Porque todo lo que veníamos criticando hasta acá, todo lo que veníamos endilgando al equipo y a los jugadores hasta acá, que estaba totalmente justificado, ayer hizo el partido impensado en el primer tiempo. El entrenador, otra vez, con ese planteo que a todos nos llama la atención, que no tenemos idea por qué incluye otra veña de cinco, que solamente cambió una figurita y repitió el equipo, uno no podía creer cómo ese equipo, en ese primer tiempo, ante un rival que creo que es de Fuste, que venía golpeado, que venía cansado, que tenía sus razones, lo sintió. Independiente en el primer tiempo, hasta ayer pasó por arriba. Es cierto, sin tanta claridad, sin tanto exceso de dominio. Fue un equipo un poco más directo, un poco más agresivo, metido en la jugada. Lo que pensó Tevez para ese partido, para ese partido, parecido al análisis que hizo contra Banfield, si bien el desarrollo fue muy diferente, habló de lo táctico, le resultó. De hecho, Spor le llega al gol y en los primeros minutos del segundo tiempo, antes de la debacle, casi también hace el segundo. El tercero, perdón. Digo, es tan irreal, es tan para filmar una película, es tan para una novela, uno no lo piensa, uno no puede creer cómo algo termina teniéndose ese enlace, habiendo transitado por ese primer tiempo, que pareció un espejismo, ¿no? Digo, ¿por qué sufrimos tanto si jugamos así? Porque independiente, con autoridad y dando, como decíamos, un golpe en la mesa, diciendo acá estoy yo, nada, quería ser protagonista de la historia, al menos parecía eso, al menos la sensación que teníamos era esa. Bueno, nada, lo que vimos, lo que vieron, justificado en los aceros, merecido. Pero, nos pasó tantas veces esto, nos hemos sorprendido tantas veces con esto, que la verdad es que, de verdad nos terminó llamando la atención, que termine todo como terminó, no hubo y no hay oportunidad de jugar con una ventaja de esta manera, con la que tuviste allá. No hay, no existe. Si vos te querés comprometer y jugar de una manera contra un rival, y decir, che, ¿qué ventaja querés tener? De local, 2 a 0, y el rival con uno menos, más no hay. Y cansado. Y cansado. Entonces, yo no tengo dudas, más allá de las opiniones de todos, que yo siempre respeto, a los maleducados no, pero a los que puedo voy a intercambio, y me presto al intercambio, es, hay un proceso que tiene una responsabilidad, es, pero lo de ayer, yo no tengo duda, que ayer es de los jugadores. Y de un entrenador, que con los dos goles de Talleres, se murió él también, digo, en términos de estar en partido. Se murió, se fue, no salía nada del banco. Se supone que el del banco tiene más experiencia, está más, está más ducho, está más curtido, es el que tiene que tener la palabra, la mirada, de bajar tranquilidad, y de, todavía hay partido, y no, y no, y no, y no, estaba fuera, estaba fuera de sí, pero no, en el exceso del grito, sino, y no lo dio vuelta, y no le dio vuelta, y todo lo que pasó después, fue un milagro, independiente, no lo perdió, de milagro, y no lo ganó, de milagro, por, porque, porque es un equipo, muy frágil, independiente. Más allá de las limitaciones, que tiene como equipo, y como plantel, que creo que vamos a coincidir, pero también creo que, me encantaría conseguir con ustedes, independientemente de ese escenario, tenía plantel para pasar de ronda, mirá, allá le comentaba a algunos amigos, Vélez vivió una convulsión, Vélez vivió, futbolistas, acusados de violación, cuatro, convulsión social como club, convulsión deportiva, cuatro elementos como, recurso deportivo de equipo, que los tuvo que sacar, que yo no los pude contar más, que le rescindió el contrato, le suspendió el contrato, un entrenador que la cagaron a paro, la familia, la platea, que le pidieron la renuncia, a la comisión directiva, que transitó, un pie fuera, un pie adentro, con todo ese escenario, Vélez clasificó, ¿qué quiero decir con esto como un ejemplo, que lo quieren tomar, lo tomen, sino, nada, es un juego, independiente es un equipo, más allá de estas limitaciones que hablamos de lo futbolístico, tan frágil, tan frágil, frágil, perdón, mentalmente, que no tiene espacio, para el, cinco o seis minutos de, divague, no, no te da, no te sobra, no te sobra, la concentración es al 150%, cuando hay un equipo con limitaciones como vos, y se tomaron esa licencia, y después el equipo se murió, fue el peor independiente, el espantoso, porque además, una de las cosas que a mí también me sorprendió, ya está tan sobreanalizado el partido, que no lo quiero cansar, es lo siguiente, como el equipo que estaba más cansado, más complicado, y con el escenario más difícil de afrontar, como fue Talleres, terminó con mejores piernas que vos, terminó con mejores piernas que vos, y vos terminaste fusilado, con dos días libres, sin partido entre semana, ganando dos a cero, jugando de local, con uno más, con un árbitro que no te rompió la bola, porque esas otras, hace cuatro fechas que no te rompen la bola, basta de ese tema, ahora, en ese escenario, con ese condimento, en ese contexto, es lógico lo que iba a pasar, le diría que, casi fue contra natura, el resultado parcial de dos a cero independiente, bueno, en ese escenario, ahí independiente, desnudó sus peores cosas, sus peores cosas, el entrenador confundido, con cambios inentendibles, con posiciones inentendibles, ingresos de futbolistas, que me llamaron la atención, Mancuello, no lo encontraba en la cancha, cuando se suponía que se tenía que ofrecer, para hacer salida, y otro de los síntomas, de lo fuerte que, que le faltó ser al equipo, es los grandes, no me dieron la cara los grandes, y en esta salen los líderes, salen los grandes, ¿dónde están los grandes? Ayer me fallaron dos de los mejores, el cuatro y el arquero, para mí el arquero tiene responsabilidad, los dos goles, y al cuatro le sacan un centro en la nariz, ahora bueno, Roldán, Isla de lo mejor que tenemos, es lo mejor que tenemos, lo tengo que decir, dicho esto, pasemos al otro, que tiene que ver con, con el tema de las responsabilidades, y vamos a terminar hablando del técnico, y su futuro, la gestión deportiva, de esta gestión, valga la redundancia, es un fracaso, no estuvo nunca a la altura, en lo deportivo, por ahora, sin duda, ha fallado, mucho, 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 en la elección del entrenador, y con esto estoy diciendo, qué tiene que pasar con Tevez, no se apuren, tengo opinión, con respecto a eso, pero lo pago, lo caro que paga, no haber dado la tecla, con el entrenador, hoy lo, expone a, un gran fracaso, en la gestión deportiva, de esta gestión, de esta actual dirigencia, y esta comisión directiva, hiper golpeada, desde lo institucional, por la renuncia, de sus autoridades, a, la elección, del entrenador, de cierto mercado de pase, y con algunos jugadores, en ese contexto, obliga a quienes conducen, primero a comunicarle al socio, qué van a hacer, segundo, hacer una fuerte autocrítica, este camino no es, este camino no es, desde lo deportivo, este camino no es, todo lo que se hizo hasta acá, a la luz de los resultados, entiendo el arrastre, entiendo que independiente, que esto también, nos expone a nosotros también, sobre qué vamos a querer, si queremos caer de vuelta, en la locura, de reforzar al equipo, o, que el entrenador, cuente más con jugadores inferiores, que hoy lo hace y poco, pero en términos de responsabilidades, más allá de las elecciones, del entrenador, y de los jugadores, esta gestión, fracasó, en lo deportivo, no necesitas ser mago, para entenderlo, porque elegí un manager, porque no he leído el resultado, porque después, sin elegir manager, continúa una política, de contrataciones, que ahí yo puedo encontrar, discutible para mí, hay futbolistas que han rendido, hay futbolistas que no han rendido, probablemente, en un mercado de pases, nunca tenés un 100% de efectividad, acá son más los que no rindieron, que los que rindieron, y no caigo en la hipocresía, vamos a hablar del tema de Ávalo, porque Ávalo es un jugador bien traído, no voy a vender humo con eso, el resultado también es parte del análisis, y no funcionó, no funcionó, por eso creo que, tiene que haber un golpe de timón, fuerte en la conducción, del fútbol hoy independiente, y tener claro cuál es el objetivo, pero comunicárselo al socio, comunicárselo al hincha, así estamos, en esto nos hemos equivocado, y hacia este lado vamos, después el socio decidirá, cuando tengan que elegir autoridad de nuevo, si esta conducción merece, cumplió o no cumplió, por ahora en lo deportivo independiente, muy lejos de volver a ser, en estos formatos falopa de torneo, que clasifica a cualquiera, más allá del acomodo de Barraca Central, pero digo el resto, siendo independiente, vos tenés que competir, porque si no competís, estás fuera del mapa, estás fuera de órbita, no existís, en el fútbol no existís, si no competís, si no jugás entre los mejores, ocho de estos torneos, fijate los que quedaron afuera, bueno vos sos eso, hoy sos eso, pero insisto, con el tema de la responsabilidad, independiente tiene que reconfigurar, su política deportiva, porque hasta a la luz de los hechos, está que no se cumplieron los objetivos, el primer mercado de pase, un equipo, actado con el hambre, justificado con la soga al cuello, después te tuviste que reforzar, porque claro, tenía la otra soga al cuello, en enero cuando sumiste la económica, después la del descenso, aún así se cometieron errores, vos le podés gastar un millón de dólares, en un jugador que no usás como Quiñones, y Quiñones no es la culpa de lo que pasa, yo hablo del destino, de los fondos, de un club que buscó reforzarse, con jugadores discutibles, podría seguir, ahí creo que, yo quiero ver a Luna, quiero ver más a Puch, quiero ver más a Neves, para mí no es foto todavía para decir, nos equivocamos, nos equivocamos, en los refuerzos, porque creo que hay un grado de confusión, del entrenador en este último semestre, que no apareció en lo otro, si este análisis lo hago, a fin del año pasado, Canelo bien traído, digo, ¿por qué? porque había algo que funcionaba, de la conducción técnica, como creo que el entrenador, no colaboró con eso, no quiero aseverar, que son refuerzos mal traídos, ahora, en general, la política deportiva independiente, a la hora de competir, fracasó, fracasó, y en eso, hay que ser muy claro, con el que pone, que es el socio, y decirle, indicarle, vamos para acá, hicimos esto mal, hicimos esto mal, hoy estamos para esto, sinceridad brutal, y pagar las costas políticas, del caso, pagar las costas políticas, del caso, hacerse responsable, y decir, vamos por esto, ustedes me preguntan a mí, cuál tiene que ser el objetivo independiente, clasificar a la Copa Libertadores, eh, Roldán, independiente, tiene que salir campeón, independiente, tiene que volver a jugar la Copa Libertadores de América, hoy está lejos, estuvo mucho más lejos, ahora, en términos de competitividad, por el plantel que viene, y yo, por el plantel que tiene, y lo voy a defender este concepto, porque lo creo de verdad, tiene mucho más para jugar, de lo que ha demostrado, en este semestre, en este semestre, porque hoy razonaba, no pudo reemplazar al Chaco Martín, independiente, no lo pudo reemplazar, en la verticalidad del juego, aún con su defecto, no pudo, si no hay ese grado de autocrítica, y de comunicación al socio, directa, clara, y concisa, de una buena vez por todas, diciéndole al socio la verdad, siendo claro con el mensaje, y haciéndose cargo de lo que corresponde, si no se pega ese golpe de timón, en un par de meses estoy haciendo el mismo análisis, con una institucionalidad, muy desgastada, y ojo con esto, tema técnico, sinceridad brutal, te ves sí o te ves no, no tengo claro, no lo tengo claro, creo que independiente, merece procesos, razonables, para considerar la permanencia, de un entrenador, campeón sale uno solo, pero este no es el mejor semestre de Tevez, para entender o para creer que él puede sostener esto, tengo esa contradicción, ¿me explico? digo, Tevez tuvo un poco más a su medida lo que hacer en este semestre, que en el anterior, pudo hacer y deshacer, con cierto margen, le fue peor que antes, cuando no tuvo tanto margen, entonces, me obliga a, me obliga a, llevar el análisis a, che, y que me garantiza que Tevez siga con estos elementos, en este contexto, y a mí me pueda resultar nada, pero también entiendo, que no podemos deshacer cuerpos técnicos, cada, 30 partidos, que, no lo tengo claro, seguramente lo voy a pensar más, tengo esta contradicción, no lo tengo claro, no lo tengo claro, me pasó ayer después del partido, lo pensé, y no, lo sigo analizando, y no, no lo tengo claro, probablemente esté más cerca, un poco de la idea de, de, de entender que independiente necesita respetar ciertos procesos, el tema es que no hay solidez de demostrar, que se demuestre como para agarrarme un poco de eso, es raro lo que pasa, ayer hicimos encuestas en la entrada, en la entrada de la cancha, donde, nos mostraban que, que había banca TV, nos sorprendió, los chicos laburando en la transmisión, obviamente eso cambió radicalmente con el resultado, lógico, vamos por lo, por lo informativo, ayer cuando terminó el partido, Tevez citó a los futbolistas para hoy, ocho y media de la mañana en Villa Dominico, anoche, muy tarde, después de algunos mensajes sin contestar, Tevez habló con la dirigencia y quedó en hablar hoy, hoy por la mañana Tevez habló con los futbolistas, les manifestó que iba a diagramar la semana, y que tenía que tener una conversación con los dirigentes por su futuro, esa reunión se va a dar el día de mañana, hoy hubo reunión de la mesa chica independiente, donde se decidió darle continuidad al entrenador, con parámetros a convenir, ¿cuáles son esos parámetros? Bueno, yo creo que primero van a querer escuchar que va a querer hacer el técnico, porque hay un rumor de cierta limpieza que intentaría, y lo pongo en potencial, hacer el entrenador, pero teniendo en cuenta la gravedad económica independiente que está inhibido, que tiene que levantar las inhibiciones y que no va a tener margen para reforzarse, no sé si va a tener espacio para eso, por eso digo que tiene que haber consenso, o que buscarán tener consenso, y la otra, tiene que ver con, las relaciones, con los jugadores y con los dirigentes, que hasta KTS ha tenido más rispideces, con dirigentes que con jugadores, ahora, yo creo que todo se va a resolver, veremos qué pasa mañana, mañana es un día importante, porque hay que ver si Tevez quiere acordar eso, porque si Tevez dice, si yo no puedo hacerlo, en el caso que quiera hacer, una renovación, no, si yo no puedo hacer esto, me tengo que ir, es un escenario, está claro que él manifestó el deseo de continuar, no tengo dudas, chequeado, hiper, varios colegas lo dijeron también, el tema son las condiciones para seguir, de consenso, porque acá me cuentan, que hasta acá, fue más Tevez, esto, esto y esto, y ahora, al aludar los resultados, cuando bueno tener los resultados deseados, tenés que negociar, perdón por lo extenso, lo vi necesario, con otro tono es cierto, pero había que, había que hablar de lo que pasó un poco, gracias a ustedes por suscribirse al canal, por darle like, por darle me gusta, lean los comentarios, para los que se unan, y sean parte de la comunidad, de nuestro canal, va a haber un sorteo de la próxima semana, lo voy a anunciar en las redes sociales, suscríbanse, háganse miembros, pueden hacerlo, y nos acompañan de paso, con el canal, lo vamos a mirar por televisión, nos queda la copa argentina, y el torneo que viene, y mi deseo de, clasificar a la próxima copa, y estar otra vez en la discusión, pero antes, hay que sincerarse, sobre qué club queremos, y cómo lo queremos, ni más ni menos de eso, chau gente. Gracias.